qué buena no me puedo creer, o sea, en serio no tengo ni una sola energía, ni una sola energía lucha no puedo creerla vamos a la segunda batalla, que esta si la tenemos que ganar porque esta es el mejor de tres o si no ahí quedamos vamos, 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 vamos ahora tenemos que partir bien vamos, vamos, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar y si no... bueno, vamos, vamos, vamos ha ganado el lanzamiento, ¿quieres partir? si, voy a partir yo hay mulligan tu rival no tiene Pokémon básico, hecho este es el mío Vamos con este Va a poder hacer daño al menos Vamos Vaya, pura evolución Obvio, por algo es Que tuvo Mulligan, ¿no? Ya, ¿cuántos Mulligan hizo? ¡Tres! Eh, energía Hecho Partí peor, partí peor ¿Por qué no partí con mi hipoputa? En este ataque hace 10 años y más Captura a Pokémon Oye, le han salido puro sellos con lo captura a Pokémon Excepto lo anterior que le salió uno solo subir Oye, si tengo suerte y me sale la evolución ¡Gano! Paul Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo! Hubiera sido bonito Que me hubiera salido la evolución Saltito Saltito Solo me quiero usar cazabicho Ah, pero tiene Oh, verdad Tiene para buscarlo Sí, se me olvidó la elección Vamos Vamos Hay que ganar Me da el mejor deseo Sigue Vamos, por favor Planeo Eh, cazabichos Cruz, solo robo dos Eh Agrobite O sea, agrobite Eh Así por si es Bicecrobática Eh Yungo Sotilo Me quedo con el tiro Eh Ah, no tengo para ver su mano Me preferiría tirar al Finiste ahora adelante No Qué mala suerte Ya, pongámosle energía Saltito Vamos Vamos, 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 vamos Alcance contraataque Va a buscar la evolución Ah ¿Por qué? Es muy bueno este Pokémon La cosa es que si puso eso es porque no tiene ¿Cómo se llama esto? Casco de en todo Eh, como decía, no tiene el Ah, se me fue el nombre No tiene energías Qué tan mala suerte es que no me salga ningún Pokémon básico Que no, no quiero gastar energía Bueno, tengo energía Sobra O sea Qué más puedo hacer Saltito Y que en el próximo muro muera En el próximo muro En el próximo turno muera Ataca Muy bien Favor de Misty Ah, ya se iba a buscar Va a buscar esa carta al profesor No entiendo por qué este Pacham No Me pusieron este Pacham Pero no, no pusieron No, no, no lo voy a ocupar Eh, Tilo Déjame ver tu mano Por favor No tiene nada Pero de nada Eh Necesito Ya ataquemos Saltito Vamos Por favor O sea Ahora me mata cualquier cosa Tengo demasiados ítems en mano Cinco 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 O sea Me está pegando Dos cincuenta No, no, no No, no Debería haber cuantas llamas De ahí va a haber atacado Si en el primer turno hubiera tenido su evolución Lo hacía Solamente en el primer turno Da lo mismo acá Oh, no lo puedo creer Me tocó muy mal mano Eh, a ver ¿Qué tenemos? Es que acá los tipos normales son los únicos que me van a ayudar mucho Porque Todos mis pokémones son débiles Voy a poner esto Voy a ocupar esto Voy a ocupar esto Voy a jugar esto acá Sí Eh, voy a jugar esto Rayos Eh, no tengo nada Es que ahora que me fijé que tenía el cambio Podía ponerlo ahí No me lo mataba Vamos, ataca Oh, la hice muy mal No, la hice muy mal Bueno, la hice muy mal Sería mucho Que pudiera ver las manos Espera Espérate ¿Es pobolo la banda? Uy señor A ver Caja sorpresa ¿Quién me va a regresar? El casabi Me van a regresar los trainers, ¿cierto? Los partidarios, perdón Sí, porque es lo más difícil No ¿Por qué? No, no Acá Veamos su mano ¿Tiene alguna energía? No, pero la puede recuperar con Brook ¿Me arriesgo con cazabichos? Sí, vamos con cazabichos Era obvio Le pego 30 y lo mato Vamos Dame algo bueno Algo que me haga feliz Que no sea energía Ah, no está internet ¿Pero otra? Bueno Tengo el lican rock aquí, ¿no? ¿El pueblo antiguo de rebar tiene alguna energía? No O sea, no tiene energías Eso lo sé porque el pueblo lavanda Si hubiera tenido energías Hubiera lanzado Ya hubiera puesto una Alcance contra el taquilla Muy bien Aprendió de su video anterior De poner cartas Que le ayudaron a recuperar Profesorian Muy bien O sea, el dado bueno es que ya puedo jugar tiro tranquilo Porque no tiene para No va a tener energías para atacar así Caja sorpresa Me lo va a regresar El cazabichos, ¿cierto? Sí El cazabichos Era muy obvio No energía Cazabichos, vamos Bueno Le pongo energía Juego al rockraft No es una moneda Si sale Caja descarta Una energía Del pokémon Activo de tu rival Si sale Fijo Estén No hace nada Mordisco Vamos No me hubo Bueno No tiene nada No tiene nada No le salen las energías No le salen las energías No, todavía no le salen las energías Me va a pegar 40 Jungos Juego polo, juego polo Lican rock Voy a hacer lo siguiente Voy a dejar que sobreviva ese Y voy a usar el switch Porque que yo sepa Gasto 3 O sea Si Si trae los 4 Bueno Ponemos energía Eh Hacemos switch Eh Jugamos Paul Ponemos Pidgey Y cabezazo Vamos 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 Se puede dar vuelta Necesito ganar Espacio Flavio Si Vamos Vamos Hechizo Puedo quitarla con Flavio Esto acá Esto acá Eh Veamos Podría descartar esto De algunas energías Y así no me pega Mucho Eh Si me sirve Vamos 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 Por favor Internet No Veamos Espérate Primero Tiene energía No Tiene energía Así que todavía puedo jugar Paul Primero Que me salió Hipopotas Si Por qué no Vicia Probática estoy gastando muchas cosas de energía vamos ahora voy a matar a todos vamos 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 ya gasté la caña en cuatro turnos gano los cuatro turnos gano lo puedo hacer en cuatro turnos en cuatro turnos lado juega hechizo ah me va a hacer robar me va a hacer robar cierto no no tiene no no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene para robar o sea aún así no tiene para hacerme robar o sí son cuatro aún la tiene que robar fabio ponemos energía cal y can rock no es que el hipopotas va a llevar mucho tiempo acá el lican rock noventa vamos dame algo bueno vamos captura pokemon no sabe que tengo cambio si le sale cara no sabe que tengo cambio va a terminar obvio puedo hacer puedo hacer doble tres partidarios enseñanos vamos puedo hacer así mira switch y le quitó el fabio vamos 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 GANIIII NO! ME LA HIZO! Se me había olvidado quien tenía las cartas justas Oh no, no me la puedo creer Le voy a escribir Mensaje privado GG Oh no la puedo creer Gasté muchas cartas Es que no me fijé en cuantas cartas me quedaban en el mazo Oh que buena Vamos a ver si habla Oh me la hizo Me la hizo Tampoco es tan mal mazo Solo que este lo sacaría Y tal vez a los Pachas No me ayudaron en mucho Es que no sé por qué me dieron estos Habiendo tantos distintos O sea, va a ser el único que me daba Pero por lo menos déjame uno de ese Y al menos tal como lo hizo con este Oh, pero me la hizo buena Debería agregar una cintia Debería agregar una cintia No me había fijado No me había fijado En serio O sea, veinte, veinte, veinte O sea No No Lo tenía hecho Bueno Bueno Vamos a A ver que dice No Esta cuestión Lo voy a llamar a ver si A ver que dice Lo hizo muy bien Al final le salió la energía justo O sea, no, 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 no No tengo palabras No